Flacket tiene un truco. Gana fácilmente la línea con solo poner un guard secreto y le funciona contra todos menos contra Faker. Campeones agresivos como Wenonar se esconden a nivel 1 en el arbusto de top. Desde aquí zonean al oponente consiguiendo pushar la oleada y alcanzar antes el nivel 2 para ganar la línea. En esto estaba Evil Geniuses hasta que Flacket decidió usar su guard de nivel 1 para contrarrestarlo. Al darle visión a Broken Blade, este pudo sorprender a Impact, golpearle cuando se creía seguro en la línea y con esta diferencia amasar una ventaja brutal. Lo mismo que le intentaron hacer a T1 en la final, solo que los coreanos son demasiado listos y llevaron su propia lente a top para librarse del guard. No se les escapa nada.